¿Quién está junto a ti? Desde muy temprano el público comenzó a arribar al escenario para disfrutar de una gran noche de la mano de Ana Torroja, quien se ha caracterizado por su gran talento y maravillosa voz durante más de 30 años de carrera que iniciaron con el grupo Mecano. En punto de las 7 y 30 de la noche, las luces del escenario se encendieron y la música comenzó a sonar. Torroja apareció en escena junto a sus músicos para dar inicio a la noche musical con el tema La Fuerza del Destino, que el público corrió con gran alegría. Después de interpretar los temas Hoy No Me Puedo Levantar, a contratiempo y disculpa, Ana se dirigió a los costarricenses para darles la bienvenida a este gran concierto, prometiendo una gran noche para bailar, cantar, saltar y gritar. Y esos serían sus ingredientes principales, pues el objetivo más importante era pasarla bien al ritmo de la música. El tema Cruz de Navajas, uno de los más emblemáticos de su carrera, comenzó a sonar y el público con gran emoción no paraba de cantar al unísono junto a Ana. Posteriormente se escucharon las canciones Ya No Te Quiero, Los Amantes, Maquillaje, Mujer Contra Mujer, El 7 de Septiembre, Duele el Amor y ¡Ay, qué pesado! El 7 de Septiembre, Duele el Amor y ¡Ay, qué pesado! Y siempre pensando en el pasado, ante los meses de la región, que la vida está esperando, ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, qué pesado! Así mismo la cantante sorprendió con un popurrí de diversos temas que fueron complacencias del público como naturaleza muerta, aire, perdido en mi habitación, no es serio este cementerio y las curvas de esa chica. No puede faltar la famosa canción Hijo de la Luna, una de las más coreadas de la noche. La cantante cerró la velada con el tema Me Cuesta Tanto Olvidarte, despidiéndose de su público muy agradecido por su compañía en este recorrido por su trayectoria musical. Los presentes disfrutaron una increíble noche, tal como Ana Torroja lo prometió desde el principio inundando de música sus sentidos y haciéndoles estallar con sus grandes éxitos, aquellos que han hecho vibrar a distintas generaciones. El concierto de Ana Torroja en Costa Rica sirvió para recaudar fondos para proyectos de bien social en favor del adulto mayor en colaboración con la Fundación Cadena Mayor. El concierto de Ana Torroja en Costa Rica sirvió para recaudar fondos para proyectos de bien social en la Universidad de Madrid.